Y se ve, resuelto. Yo nunca he dado dos viajes a un cliente. Uno. Un solo viaje. Voy, deposito la factura, cuando regreso, no tengo tiempo de dar dos viajes, gracias a Dios. Nos manejamos así, además, con un nivel de familiaridad que... Y ya está muy marcado. En esas fiestas navideñas, señores, guarden pan para enero, como decían los viejos. Por eso decía en principio, no quiero aguar la fiesta. No quiero aguar la fiesta. Pero guarden pan para enero. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, ministro de la Presidencia, ha anunciado ya, ha comentado ya, que se prepara una reforma fiscal. La reforma fiscal, los pactos fiscales, son medidas que toma el gobierno, reunido con los sectores, que lo único que no está presente es el pueblo. Hay sindicalistas ahí buscándosela y toreando sus posiciones, pero el pueblo ahí no tiene un representante. Lo importante, en toda reforma fiscal, siempre, siempre sale perjudicado el pueblo que no está representado en esa mesa de negociación. Porque las reformas fiscales nunca se imponen. Las reformas fiscales se negocian. Ahí vemos a Paliza. Ahí está Paliza, con mi amigo Héctor Herrera Cabral, y compañero de labores. Hemos compartido más que de ceremonias juntos en varias ocasiones. Y ahí lo vemos, parece ser que es el pacto de las corbates amarillas. Me cuesta tirarle a Héctor ahorita. Sí, pero no es muy bueno. Héctor es muy bueno. Y ahí está hablando de lo que es la reforma, la posible reforma fiscal. El pacto fiscal, igual que el pacto eléctrico. Eso está en la agenda nacional desde hace un tiempo. Y que por razones partidarias y políticas de políticos inmaduros como los dominicanos, no se ha conocido. Porque el anterior no quiso cargar con el infardo de la desgracia del peso político de las reformas. Y rebotó y relegó hasta que este gobierno necesariamente tiene que asumirla. Porque es un asunto de Estado. Es un asunto de que ciertamente hay que enfrentar a como de lugar. Porque hay un éxito fiscal. Y la economía debe dinamizarse. Y los gobiernos, bastante bien se conoce, que los gobiernos se mantienen, o el Estado se mantiene, de los impuestos que se cobran en el fisco a la población. Tanto directos como indirectos. Están los impuestos, básicamente, que se sostiene el Estado. Y estamos hablando de un presupuesto de miles de millones en un país pobre. A mí me gustaría que aquí un día hubiesen políticos honestos que sean capaces de quitarse el vestuario areapiento del color de su partido. Y no se dejen engatusar por tres o cuatro letras en unas siglas. Y que sean capaces de promover cuánto hemos avanzado, cómo lo hemos logrado. Y cómo debemos redireccionar ese crecimiento para que se convierta en un real desarrollo. Lástima de que nuestros políticos se empeñen más en descalificar que en promover y en hacer. Es una lástima. Señores, el presupuesto de República Dominicana, estábamos hablando de 26 mil millones de pesos. En el cuando Leónel cogió el poder en la época de Balaguer, 26 mil millones de pesos. Que Leónel mismo dijo que con 45 mil millones de pesos, se lo llevó a 45 mil millones de pesos, es decir, el doble, el doble del presupuesto. Solamente con el ahorro de la corrupción y lo llevó a 45 mil millones de pesos. Estamos hablando del 96. Hace 24 años. 26 mil millones de pesos. Y hoy estamos hablando de mil millones de pesos. ¿Y qué es el presupuesto general de la Nación? Es la carpeta que contiene. Los gastos y los ingresos que ha de percibir el gobierno durante 12 meses. Eso es el presupuesto. ¿Y cómo lo percibe? A través del pago de impuesto. Es lo que se conoce como el Producto Interno Bruto, que es la cantidad de bienes que genera la Nación. El pago de los impuestos de esos bienes que genera la Nación asciende a mil, a más de mil millones de pesos. Y estos políticos no son capaces de promover el logro que ha tenido la República Dominicana, sea cual sea la gestión, sea cual sea la gestión y quien estuviese en el poder. El logro de la República Dominicana de crecer en un producto interno bruto de más de mil millones de pesos por año solamente en la carga impositiva. Imagínense usted lo que produce nuestra Nación. Entonces, si nosotros estamos observando ese crecimiento, vamos a, en vez de descalificar, vamos a emular esa acción que es buena y saludable. Que ustedes se empeñen en redireccionar ese crecimiento para convertirlo en desarrollo. Que ustedes cuestionen la inversión, que cuestionen la corrupción, que cuestionen lo que ustedes quieran. Perfecto, háganlo. Pero seamos honestos y vamos a valorar de que ciertamente en la gestión del Partido de Liberación Dominicana es que más ha crecido el Producto Interno Bruto en la República Dominicana. Pero eso es un tema que podemos debatir en otro momento. No soy economista y me gustaría invitar a amigos economistas que nos den luz del tema en cuestión, que es muy interesante. Es muy interesante. Pero vamos a la reforma fiscal. La reforma fiscal en la República Dominicana, la experiencia que tenemos, es más impuesto para la gente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el rico? Transferir los impuestos al consumidor. Todos los impuestos aquí están cargados al consumo. Todos los impuestos. Porque aquí hemos tenido históricamente, y ahí incluyo los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana, sobre todo, hemos tenido una gran irresponsabilidad. Porque se ha permitido el encarecimiento descomunal de la economía nacional. Se ha permitido de manera muy olímpica. Nosotros observamos que el costo de producción no guarda relación con el precio del producto en cuestión. No guarda la más mínima relación. Una libra de espagueti, una libra de fideos, que usted compre en 25 pesos. Oiga, señor hermano, para producirla, nos llega a 7. Y la funda sale casi por 2. La funda baja el paguete. Y usted la compra a 25 pesos. Ese televisor que yo tengo al frente, que lo estoy usando de monitor, pasó por aduana, y los registró aduana en impuestos aduanales. Una caja de pantalla con 50 láminas, registró un transitor, registró esto, por piezas. Como entran los equipos electrodomésticos aquí, por piezas, por pedazos. Lo cogen en un taller, de una reconocida empresa dominicana, lo ensamblan. Y ese televisor, yo estoy seguro que su costo no llega a 4.000 pesos en el pago de los impuestos en aduana. No llega a 4.000. Y después es el mismo televisor, sin ningún valor agregado. Sin ningún valor agregado. Usted lo ve en una tienda, en 17 o en 19.000 pesos en especial. El mismo televisor, en 30.000 pesos en especial. El televisor que no le llega a 8.000 o 9.000 pesos. Entonces, ese encarecimiento de la economía, más la carga impositiva, sobre todo en materia de telecomunicaciones, que es un 30%, que usted llega y consume 1.000 pesos de teléfono y le van a llegar 1.300 pesos. Que si usted consume 2.000 pesos le va a llegar el teléfono a 2.600 y que los 600 pesos son del fisco. Sobre todo en un ambiente como el que estamos viviendo ahora. Que la comunicación no es un lujo, es una necesidad. Y está consagrado en los derechos humanos. Que debiese inclusive dársele otro tipo de manejo. Otro tipo de manejo en la parte impositiva. Porque si el crecimiento del mundo va por la comunicación, por las telecomunicaciones, no podemos nosotros represar con impuestos un bien que nos puede conectar a nosotros al desarrollo. Lamentablemente los impuestos como ya había comentado hace un momentito se manejan en una mesa de negociaciones y en esa mesa de negociaciones el pueblo no está presente. ¿Qué pasa? Quien no está presente ¿qué usted cree? ¿Quién lo va a tomar en cuenta? Nadie lo va a tomar en cuenta. No está ahí para defender sus intereses. Los empresarios van a estar ahí negociando con el gobierno esas medidas. El CONED va a estar presente y todos los sectores de la industria nacional van a estar presentes y van a analizar ese prontuario de propuesta que le hace el gobierno. y van a ir al Congreso y van a pasar por ahí y van a sensibilizar a los congresistas y al fin y al cabo seguiremos igual los pendejos pagando los impuestos porque los choferes necesitan bajo cualquier circunstancia que el gobierno mortigüe el precio de los combustibles y le dan excepciones pero nosotros los agentes vendedores como se nos dice nadie nos da una excepción por el consumo de combustible por el alto consumo de combustible que tenemos cualquier agente vendedor cualquier vendedor está consumiendo por encima de los 20 mil pesos de combustible 20 o 25 mil pesos de combustible cuántos son de impuesto pero le cargan con el impuesto sobre la renta por otro lado el impuesto por los combustibles a esa misma persona el impuesto al consumo su teléfono el internet en su casa en su teléfono celular ah pero las excepciones son para los sindicalistas porque eso bloquea en la calle porque eso me cierran las aduanas porque eso anarquiza en su teléfono se va a hacer el impuesto y la calle en su teléfono